El objetivo principal es intentar ganar una etapa. Chicón está ahora en una misión. Intentar hacerse con el maillot de la montaña que ahora tiene Vingegaard. Si sueño a lo grande, intentaré ir a por el maillot de lunares, pero eso depende de cómo vaya la carrera y el equipo. ¡Felix Gall! ¡Y hoy aquí, en Cursebel! ¡Después de coronar solo el gol de la LOS! ¡Va a ganar la etapa! ¿Has mirado la clasificación? Estamos cerca. Seis puntos. ¿Es el nuevo rival, Felix Gall? No es un buen rival porque está volando, así que será duro para mí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos empezaba con Lotto Destiny, siendo protagonista de Buist y Campenaerts buscaban la escapada a duo. Pero cuando llegaba la primera subida del día, Jasper de Buist iba a pasar a la lista de corredores sentenciados por Campenaerts. Y con el grupo unido, gracias al trabajo de Lidl Trek, le tocaba a Julio Chicón empezar a sumar puntos de la montaña, aunque con Vingegaard o Gal muy cerca en la clasificación, nadie iba a oponerse al italiano. Caída, caída de Carlos Rodríguez. La caída de Carlos provocaba un corte en el pelotón, Vingegaard se veía en cabeza y UAE por detrás persiguiendo. Warren Barguil, que viajaba en la escapada pensando en ganar la etapa, le recriminaba al líder que volviese al pelotón. Vingegaard iba a volver al pelotón y la fuga parecía darse por bueno. El grupo de Chicón lidera con 20 segundos. La fuga empieza, el gol de Schnutz, 4 kilómetros, 300 hasta la cima. Sabe Julio Chicón que solo tiene que pasar en cabeza a este puerto, sumar los puntos, nadie le va a pelear para ganar el maillot de la montaña y ahí va el italiano de Lidl Trek que encima lo va a celebrar. Celebra Julio Chicón en la cima, maillot de la montaña, rey de la montaña. La escapada alcanzaba la penúltima subida del día solo con un minuto y medio de ventaja sobre el pelotón, no demasiado como para soñar con la victoria, pero es su último tour de Francia, es su última etapa de montaña, es su casa y sus aficionados llevaban horas esperando verle por última vez. Thibaut Pinot atacaba y se iba solo hacia una despedida soñada. Estaba muy motivado, no podía pensar en otra cosa en los últimos días, no podía esperar. Creo que lo hice lo mejor que pude. Pero lo más importante era disfrutar. Sobre todo aquí en casa, es una locura estar aquí. ¡Mira Mighte, mano Stadtm Organization! ¡Padre Me, jure de la mano 원래 a 1930 años! ¡Padre Me, annoyed ¡Padre Me! ¡Padre Me, Frosté Me! ¡Padre Me! Un capítulo de mi historia se termina esta noche. Ha sido más fuerte de lo que me imaginaba. Pasado uno de los momentos de este tour, Thibaut Pinot empezaba a perder ventaja y los favoritos se acercaban cada vez más a la cabeza de carrera. Tadej Pogacar ya había avisado antes de la etapa, hoy iba a por todas y su equipo UAE llevaba toda la etapa trabajando para ello. Hasta Thibaut Pinot llegaban Varguil y Pitcock que estaban también en la fuga del día. Poco después lo harían Félix Gall, Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar. Los tres buscaban pelear por la victoria. Último día de montaña en el tour, tenemos seis corredores en cabeza, aunque Félix Gall, Vingegaard y Pogacar que vienen del grupo están haciendo sufrir a los escapados. Se corta Thibaut Pinot, pero cuidado porque por detrás los hermanos Yates, Simon y Adam van a llegar a cabeza de carrera. Quieren también luchar por la última etapa de montaña del tour. Está viendo miradas y vigilancias, Adam Yates es el que va a lanzar para Tadej Pogacar. El maillot amarillo le ha cogido la rueda al esloveno. Félix Gall en cuarta posición y el último es Simon. Entrando en las últimas curvas de Lemar Kestein, vamos a conocer a un nuevo ganador de etapa. Es Adam Yates, podio del tour. Está haciendo el lanzamiento a Tadej Pogacar. Cuidado que Vingegaard quiere salir por dentro, pero viene Tadej Pogacar pegado a la rueda del danés. Ahí viene el maillot blanco. Vaya forma de resurgir de Tadej Pogacar. Vaya forma de levantarse de la pájara. La victoria de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, gana el Tour de Francia 2023. Hoy, por fin, vuelvo a sentirme yo mismo. Ha sido realmente bueno sentirme tan bien desde la salida hasta la meta, después de tantos días sufriendo. Y encima poder darlo todo en meta. Estoy súper, súper contento. ¿Necesitas una semana más? Sí, ahora podemos continuar, pero no. Vámonos a casa. Ha sido definitivamente una batalla loca estas tres semanas y creo que ha sido una carrera muy, muy agradable de ver. También para nosotros. Realmente aprecio la batalla que tuve con Tadej en este Tour de Francia. Puede que haya perdido una guerra, pero cierra el Tour ganando una nueva batalla. Un décima victoria de Tadej Pogacar en el Tour, la segunda de esta edición. Jonas Vingegaard ganará su segundo Tour de Francia consecutivo por delante de Pogacar y Adam Yates. Simon Yates ha adelantado a Carlos después de su caída, pero el español terminará quinto en su debut. Jasper Philipsen estará ahora totalmente centrado en lograr su quinta victoria en el Tour de Francia mañana. Giulio Ciccone es el rey de la montaña. El italiano ha conseguido terminar con una racha de tres ediciones con victorias de Pogacar o Vingegaard. Y por cuarta y última vez, Tadej Pogacar subirá al podio de París como mejor joven del Tour de Francia. Tadej Pogacar